Amigos sean bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables, hoy me encuentro en donde viven los juguetes Juguetron y estamos en la sucursal de Pedregal que está en Periférico, aquí van a ver el segundo piso del Periférico muy cerca de la carretera Picacho a Jusco, para que vengan y la visiten, pero ustedes visiten también cualquier otra tienda Juguetron porque van a encontrar cosas maravillosas, vamos a hacer un recorrido por toda la tienda donde van a ver las líneas de juguetes para niños, para niñas, preescolares, juegos de mesa y cosas increíbles y espectaculares recuerden visitar su tienda Juguetron más cercana para que ustedes vean todo lo que vamos a encontrar nosotros y se lleven grandes sorpresas, Bernardo Méndez está en la cámara, soy Omar Elfruzzi Carrasco, comenzamos Juegos Juguetes y Coleccionables y bien amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, estamos en Juguetron y vamos a hacer un recorrido por la tienda la verdad es que siempre es interesante ver todo lo que uno puede encontrar, ahorita van a ver ustedes que aquí hay algunas tarjetas bueno, algunas marcas de descuento por temporada, es importante que tomen en cuenta que esto estamos pues más o menos en el mes del niño hay muchos descuentos, hay muchas ofertas, pero seguramente cuando tú vengas a tu tienda Juguetron favorita vas a encontrar algunas otras ofertas, algunos otros descuentos que van a ser probablemente diferentes a estos Star Wars, que bueno, Star Wars va a seguir siendo un referente durante todo un buen ratote vas a encontrar muchas cosas interesantes, tenemos el Bopit de R2-D2 que está muy divertido todavía tenemos estas figuras de dos que están muy padres, que la verdad a mí me gustaron mucho están sencillas, pero interesantes, por ahí arriba está el TIE Fighter especial que está súper increíble todavía lo encuentras, hay obviamente figuras más pequeñas que vamos a ver ahorita está por ejemplo, miren, la nave espacial del Halcón Milenario, que ahorita tiene aquí un descuento pero pues es ahorita, entonces tendrías que correr de volada el R2-D2 que es una jabonera, que estas se pusieron muy de moda la de R2, la de Darth Vader y la del Stormtrooper se pusieron muy de moda estas jaboneras porque la verdad están buenas, bonitas y baratas y además luego las puedes rellenar para que sigas teniendo jabón para las manos y las tengas en tu baño adornando están muy padres, tenemos todavía las figuras interactivas estas figuras que la verdad jalaron mucho, salieron muchísimas figuras de este tamaño este es Podameron y acá bueno, tenemos también las figuras interactivas que ya tienen también un descuento y que son las que tienen movimiento y demás vamos a poner a ver si dice Try Me, a ver si jala ahí está y tienen movimiento y demás son bonitas las figuras, la verdad están interesantes están bastante llamativas nada más que la bronca es que son, como siempre son figuras electrónicas y figuras con movimiento sonidos, este, luces y demás y pues son, siempre son un poquito caras, siempre son un poquito, este pero bueno, tienen una especie de movimiento animatrónico que es muy padre y que llaman mucho la atención por el tamaño y por la forma vamos a entrar a este pasillo, vamos a ir recorriendo la tienda así, pasillos por pasillo a ver qué encontramos aquí tenemos Titan Hero Series algunos de los modelos anteriores algunos modelos de la nueva generación por ejemplo aquí está Black Panther está Crossbones, está Ultron tenemos por acá tenemos estos que están padrísimos que estos de Titan Hero a mí me gustan porque son los de Ultimate Spider-Man de los seis siniestros aquí tenemos por ejemplo a la gente Venom que está muy padre y estos no te reirás más cuando mis tentáculos te atrapen no te gustan mis telarañas, Electro me sorprendes muy padres la verdad porque, este, de por sí esta serie de Titan Hero ha sido un éxito no solo entre los coleccionistas sino también entre los niños porque pueden jugar con ellos los avientan, los azotan y demás y ahora ya tienen sonidos cosa que le agregaron y que la verdad pues los hace como muy muy interesantes y además la diferencia en el precio no es demasiada es una o sea, vale mucho la pena para los chavitos que les gustan están bastante interesantes acá tenemos Max Steel que como saben bien Max Steel pues yo creo que jamás va a pasar de moda va a seguir produciendo cosas y va a seguir sacando distintos modelos de Max Steel yo ya no sé cuántos modelos de Max Steel existen la verdad es que sería bueno conocer un niño coleccionista de esta serie para que nos diera una buena cátedra de lo que es Max Steel insisto, van a haber muchos descuentos muy buenos los famosos superprecios de Juguetron 30% pero insisto esto es ahorita por temporada del mes del niño y probablemente ustedes cuando vengan a la tienda Juguetron encuentren otro tipo de ofertas u otro tipo de descuentos en otras líneas no precisamente en estas sino tal vez en otras Superhero Mashers máscaras de Civil War Captain America que en estas épocas anda muy fuerte porque pues bueno está la onda de la película pero todavía vas a encontrar cosas de Iron Man 3 por ejemplo aquí está aquí hay máscaras todavía de Iron Man 3 de Avengers Age of Ultron de Civil War Captain por acá tenemos el casco de Super Soldado del Capitán América tenemos por ahí el Hulk Buster que pues ahí tiene un descuento muy interesante de este lado tenemos bueno esta serie que es la serie también la serie grande de DC que vas a encontrar figuras bien interesantes pero también fíjate que salieron figuras de Halo por ahí estamos es el Spartan Lock pero por acá anda el Master Chief el jefe maestro de la WWE que aquí tenemos a La Roca a John Cena John Cena en dos colores diferentes para que bueno lo puedan llevar La Roca con dos modelos diferentes con playera sin playera con sus tatuajes expuestos los personajes de DC tenemos por ejemplo desde este Batman que es el Batman de la película de Batman v Superman que está bien padre con nueve puntos de articulación está interesante fíjate nueve puntos de articulación la figura estas yo no las he abierto todavía no las he este no las he manoseado pero en cuanto tengan la oportunidad voy a llevar una y la vamos a abrir para ver que tal funcionan acá tenemos por ejemplo Superman Flash el acertijo el Batman que es un poquito más retro también lo van a poder encontrar Green Arrow el Joker etcétera etcétera cosa que me gusta mucho en juguetrones que de repente encuentras algunas líneas que ya no hay en otros lados porque si bien se van quedando o las van sacando de bodega las vas encontrando aquí hay línea por ejemplo esto bueno sigue siendo de Superman pero acá tenemos Toy Story de 20 aniversario vas a encontrar muchas figuras todavía vas a encontrar acá incluso liquidaciones por ejemplo muy buenas que insisto estas pues a lo mejor el día que vayas a Juguetron las encuentras a lo mejor no a lo mejor otras pero hay figuras que de repente ya no encontrabas en otro lado y que puedes encontrar en las tiendas Juguetron acá tenemos Power Rangers ahorita que Bernie venga para acá que hay Power Rangers de varios Power Rangers de Dino Charge que están bastante padres hasta villanos y demás hay que está bastante está bastante bien y que estas figuras de repente van escaseando fíjate curiosamente las de Power Rangers vamos a encontrar ya la línea de Bandai por ejemplo de Dragon Ball que ha llamado mucho la atención y que la gente le ha interesado mucho la línea de Dragon Ball esto es lo que hay ahorita por parte de Bandai tenemos desde la figura de acción clásica hasta las figuras grandes y estas figuras que están muy padres que son de 22 centímetros que están muy bien hechas tenemos figuras acá mira que bonito aquí abajo tenemos de mi villano favorito 2 todavía está Agnes que pues ya tiene un ratito que salió el caballo de Woody tiro al blanco en su versión de lujo que es tal vez la mejor edición que vas a poder encontrar de tiro al blanco es muy bonita esta versión y la verdad es que también si es como medio medio difícil vamos a ver si tiene pila porque ven que luego les quitan ahí la vibra que es una figura realmente difícil de encontrar y realmente también pues costosa plush toys estos son estos son los kawaii cubes que son literalmente cubos ven que se pusieron muy de moda los plush toys kawaii los plush toys tiernos bueno pues salieron siempre los plush toys como redonditos y a alguien se le ocurrió hacer precisamente los kawaii cubes que son una belleza ven son un cubo literalmente este silvestre son de son de wish factory aquí tenemos a Marvin tenemos a tweety tenemos a boss bunny están increíbles 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 son unos cubos literalmente de peluche que están padrísimos fíjate todavía plush toys aquí de cómo entrenar a tu dragón puedes encontrar algunos que no son nada este nada fáciles aquí hay dragones todavía bastantes cosas de dragones robo fish para todas aquellas personas que en algún momento preguntaron oye robo fish todavía existe si todavía robo fish y los puedes encontrar en algunos lados transformers eso es lo bonito de la tienda juguetrón que de repente vas por un pasillo y encuentras una cosa y volteas al otro lado y otra totalmente diferente acá está todo lo que es infinite series tenemos todavía legends hay algunas cosas también por acá por ejemplo de iron man 3 tenemos ya todavía de capitán america winter soldier tenemos los packs por ejemplo en este caso que todavía vas a poder este llevarte transformers en muchas robots in disguise en muchos de sus versiones que ya saben que hay como 5000 versiones diferentes desde pequeñitos hasta grandotes y que la verdad es muy padre porque como que retomaron mucho de la saga combine wars este optimus a mi me gusta mucho este está muy padre de combine wars está increíble hay star wars rebels aquí hay más transformers también de este de combine wars que están muy padres lightsabers y mira plush toys también de star wars the force awakens ahí está chewbacca kylo ren el stormtrooper de la nueva orden algunas black series que fíjate que curiosamente ahorita vamos a ver aquí tienen una una serie de juguetes por ejemplo black series pero en mostrador donde vamos a ver más adelante tienen como que las más las más mejores por así decirlo jurassic world todavía hay cosas de jurassic world más cosas de star wars de hero mashers y demás que son para hacer las mezclas de distintos personajes tenemos el velociraptor charlie el velociraptor delta y el velociraptor eco esto alguien había preguntado este por ellos todavía los puedes encontrar aquí está el tiranosaurio rex que también tiene sonido y hace roar está bastante padre y tortugas ninja que no puede faltar la línea de tortugas ninja en distintas versiones tenemos mutations tenemos obviamente las figuras de tamaño normal tenemos todo lo que es para role playing y demás las máscaras tenemos acá ah mira el megatuttle es el megachimuelo de como entrenar a tu dragón 2 que está bastante bonito y que ya saben que este de repente se había agotado luego salió otro luego salió el nuevo luego salió el otro y volvió a salir está muy padre algunas figuras por ejemplo esta es una pista skaléxtric que es este ustedes saben que son estas pistas de carritos de control remoto no remoto que los maneja sobre una pista que tiene un riel y que siguen un camino y bueno pues obviamente tú vas controlando también la velocidad y están increíbles hay estas mochilitas de soldaditos hay juguetes de todo tipo que creo que eso es algo bonito aquí porque no solamente vas a encontrar los juguetes de línea también vas a encontrar algunos otros juguetes exclusivos que van a ver por ejemplo más adelante como estos happy toys aquí hay cosas de nerf estos por ejemplo son exclusivos este muro son juguetes exclusivos de aquí de juguetron y que son juguetes pues también algunos como de tinte o corte educativo y más este pues en un sentido menos comercial si lo quieren ver de esta forma acá hay nerf hay nerf rebel todavía tenemos cosas de bunco que está padre porque hay de las dos marcas entonces pues ya te puedes llevar tú realmente la que más te interese ya sea la línea nerf la línea nerf rebel o la línea bunco el slam bow y demás o la línea de bunco que trae ahorita todo lo que es batman v superman que está bastante padre y obviamente las cosas para las niñas no pueden faltar que bueno no porque sean para las niñas no dejame gustarle a mí en lo personal me encanta todo lo que tiene que ver con lego friends porque siempre lego es como el juguete con el que puedes hacer un millón de cosas diferentes y un mundo de cosas que puedes crear y la verdad es que lego friends es muy bonito porque le permite a las niñas identificarse con su mundo lo que a ellas más les gusta como puede ser la moda los viajes la diversión la cocina de los cupcakes hacer postres el divertirse el conocer el mundo y demás el tener conciertos las figuras por ejemplo de lego disney princess aquí está el castillo de frozen entre otras cosas que vamos a ir encontrando que son maravillosas obviamente my little pony para todas aquellas personas que son amantes y fanáticas de esta serie y saga vas a encontrar muchísimas cosas de mlp hay muchas cosas muy buenas insisto con los figuras por ejemplo hay descuentos que de repente pone juguetrón como un 4x3 en la compra de figuras de little's pet shop o por ejemplo 40% de descuento en esta línea de my little pony que son los pony pop insisto estos descuentos no son todo el tiempo estos están ahorita por temporada de el mes del niño pero pues bueno si andabas por juguetrón o ves este video y te da chance de venir para acá en algún momento seguro vas a encontrar algunos otros descuentos y ofertas pinipón esta línea de pinipón es nueva es una línea muy bonita pinipón de nuestros amigos de famosa que es una línea que rememora o asemeja como personajes de cuentos de hadas famosos que son cuentos clásicos y que la verdad están muy tiernos están muy bonitos se ven muy cute y les recomiendo mucho que coleccionen esta línea porque seguramente en algún momento se va a acabar aquí en la parte de atrás dice que este es el uno, dos, tres, cuatro es el número dos yo supongo que son como dos libros o más este es el dos y habrá que ver qué otras figuras hay porque creo que las líneas van a ir si aquí hay uno diferente con otras cuatro figuras que vas a poder coleccionar y que la verdad están muy bonitas vale la pena que le den una oportunidad no están tan caras están muy lindas y van a hacer una buena colección Monster Hike que bueno obviamente saben que Monster Hike pues sigue funcionando sigue jalando sigue dando de qué hablar siguen saliendo cosas de Monster Hike y van a seguir saliendo muchas más y van a seguir encontrando mucha, mucha, mucha variedad en sus tiendas juguetrón porque además déjenme decirles que aquí de repente llegan algunas que no llegan a otro lado primero y de repente también se quedan unas que no se vendieron en otro lado las vas a encontrar en tus tiendas por eso es importante creo que en general no vayas a una sola tienda muchas veces las personas nos dicen oye es que en tal tienda no lo encuentro bueno es que a qué sucursal fuiste o a qué tienda fuiste porque no todas las tiendas tienen la misma demanda y no todas las tiendas van conservando los mismos juguetes y hace poco me preguntaban incluso por algunas cosas mira Ever After Hike por ejemplo aquí hay cosas de Ever After Hike había gente que me decía es que de Ever After Hike no hay nada está agotadísimo bueno es que a lo mejor fuiste a las tiendas que son más céntricas en tu ciudad o en tu país incluso las tiendas más famosas o populares y cuando llegaste pues obviamente ya se ven agotado las cosas sin embargo yo te recomiendo que siempre busques como que las tiendas están más lejos de las plazas comerciales y demás esta por ejemplo en la que nosotros nos encontramos pues no es como muy céntrica pero es una tienda en la que vas a encontrar cosas muy interesantes para que no se me hagan pelotas estamos acá por el Pedregal cerca de la zona de Ajusco periférico para que se den una vuelta a la tienda Poli Pocket Poli Pocket te hemos saludado en muchas ocasiones de Poli Pocket y de como ha cambiado y creo que ha cambiado para bien al menos ahora ya no te asfixias con Poli Pocket antiguamente si corrías el riesgo de morir asfixiado con las mini polis pero siguen siendo muy bonitas siguen siendo muy pequeñas siguen teniendo un mundo lleno de detalle sigue habiendo polis versión mini petite una polis un poquito más grandecitas y obviamente todos los artículos y todos los sets de juego que existen que son muchísimos Equestria Girls que sigue vendiendo muy bien y ahora bueno tenemos también los sets de Equestria que están padrísimos y que han sido todo un trancaso tenemos las figuras este pues digamos que la media normal que es como el tres y media o algo así pero tenemos a todos los personajes tenemos descendientes que descendientes híjole descendientes ha sido yo creo que uno de los fenómenos más impresionantes que se han dado en los últimos años y que este pues de la mano de Hasbro llegaron los juguetes y que esta unión Disney y Hasbro creo que es la unión que poco a poco va a ir conquistando el universo y después vamos a ver que también la luna es propiedad de Disney y de Hasbro y demás tenemos Frozen todavía y vas a encontrar todavía muchas figuras de Frozen que a lo mejor ya no son de temporada y que obviamente también hay figuras de la nueva temporada que vas a poder encontrar algunos packs que ya en otros lados se están agotando algunas cosas de Disney princesas porque acuérdense que también muchas de estas cosas van de salida rápido duran una temporada y se terminaron por ejemplo aquí todavía tenemos paquetes de princesas que están bien lindos estos de Kingdom y estos son de lo esto es de lo nuevo precisamente vean que chulada de paquete esto es de Little Kingdom son figuras más pequeñitas precisamente que tienen joyitas y artículos intercambiales les puedes poner adornitos y demás que traen aquí su moñito su corona toda la cosa están muy lindas mucho muy lindas tenemos por acá que más tenemos por acá bueno seguimos esta línea es la nueva línea de princesas vas a encontrar muchísimas esto es de Hasbro ya muy bonitas la verdad son diferentes definitivamente son muy diferentes a las que estábamos acostumbrados no por eso son mejores o son peores son diferentes y creo que por ese simple hecho vale la pena que las colecciones yo algo que destaco que me encanta y que me fascina con locura total así enfermiza es precisamente el detalle que están teniendo estos nuevos juguetes de las líneas de Disney y tenemos por acá Frozen las princesas brillantes surtidas que también son una belleza vean nada más que chulada esto es esto es Mattel precisamente esto fue la última línea no de Mattel como tal esto fue la última línea que sacó Mattel que también déjenme decirles que esto ya es muy coleccionable todo lo que encuentres de Mattel de Disney y princesas y demás es muy coleccionable ¿por qué? porque pues ya como muchos de ustedes sabrán bueno le voy a pasar esto acá a mis relaciones públicas porque ya no lo puedo meter ahorita lo acomodamos la línea de Disney con Mattel ya dejó de existir ya no funciona y ahora todo va a salir por parte de Hasbro y bueno esas son como préstame la luz gracias estas son como las diferencias que vas a poder encontrar a lo mejor esta es la línea vamos a ver esta está padre porque es como un comparativo déjenme hacerlo así ahí está esta es la Elsa de Mattel y esta es la Elsa de Hasbro muy 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 diferente es una de la otra la verdad es que pues son distintas hay gente que va a poder decir que una es más bonita que otra que a lo mejor el detalle de la ropa es diferente pero claro eso es lo que las hace únicas y eso es lo que las hace coleccionables el que sean diferentes y el que Hasbro trae una propuesta distinta a la que traía Mattel si bien las de Mattel todas absolutamente todas por tradición son como Barbies porque eso es normal las de Hasbro no las de Hasbro son un personaje totalmente diferente con un molde totalmente distinto con otros detalles que a lo mejor esta tiene ciertos detalles que esta no y eso es lo que las hace más atractivas entonces yo les recomiendo que si encuentran cosas de Mattel como estas líneas pues se las lleven porque definitivamente al rato van a ser altamente alta alta altamente coleccionables especialmente todo lo que tenga que ver con las líneas de princesas y aquí tenemos por ejemplo es un ejemplo otra vez que estamos viendo ¿no? este es un ejemplo de figuras pequeñas de los packs que sacaba Mattel en torno a Disney y esto es un ejemplo de los packs que está sacando Hasbro en torno a Disney y que son realmente muy diferentes si cambia mucho esto es Hasbro y esto es Disney cambia mucho el diseño de los personajes digo yo sé que no es el mismo personaje pero al final del día este es un pack de juego y que si es como es como interesante ver los los cambios que han hecho sobre todo porque bueno pues Hasbro va a durar un buen rato con la licencia de Disney para poderla explotar y tiene como que muchas cosas que poder aprovechar cosas de niños bueno Lego siempre está presente ahí está Lego duplo que no podemos dejarlo de lado ya saben que para los pequeños que están en edades entre los dos los cinco bueno desde el año año y medio hasta los dos cinco años es Lego duplo la zona preescolar que es muy bonita y muchas cosas ahorita la vamos a ver este de este lado nos venimos para acá Bernie de este lado siempre las bueno aquí antes de que se me olvide aquí está todo lo de Batman v Superman y para los que ya saben que está súper agotado aquí está la Wonder Woman que no hay en ningún lado y este es que les puedo yo decir no esta oferta insisto esto es ahorita por el mes del niño en juguetrón 20% en monedero electrónico en toda la tienda excepto Lego porque ya saben que Lego tiene como que un mundo aparte en ese sentido y de repente Lego tiene sus propias ofertas y descuentos uff cosas esto está padrísimo porque aquí algo que me gusta de las tiendas en general es que las marcas compiten una frente de la otra en las mismas categorías tenemos todo lo que es de Crayola Toys y obviamente de Crayola como tal que son todas estas estos juguetes por así decirlo creativos que salieron de esta línea que son muy bonitos como el Paint Maker el Marker Maker el Glow Book este el Aero Graffiti el Marker & Stencil y este de acá este es el para hacer burbujas el Outdoor el Bubble Launcher y aquí están las burbujas de colores que puedes hacer que están padrísimas el Paint Maker para que hagas tus botes de pintura y demás y enfrente tienes Play Doh o sea puedes ver las cosas de manera similar pero con las distintas marcas Play Doh de Hasbro que es hermoso a mi me encanta Play Doh yo me fascina jugar con Play Doh ustedes me alinean obviamente las mezclas que se hacen Play Doh y My Little Pony este tienes Play Doh los sets de juego completos que también son muy bonitos Play Doh Town que es como una especie de línea que está sacando o lanzando Hasbro en donde puedes crear personajes de un mundo este donde tienes la manera de hacer herramientas con distintas herramientas distintos personajes que tienen vida en el mundo de Play Doh cosas por ejemplo esto es Happy Toys que es una línea exclusiva que vas a encontrar nada más aquí en Juguetron pero hay otras cosas muy interesantes tienes por ejemplo para hacer un tractocambio eso es Boycraft Boycraft es para hacer como figuras o como armar tus propios juguetes pero son como muy grandes por ejemplo aquí puede ser una catapulta que está padrísima tú la construyes y aparte tú trabajas con ella tú la lanzas igual que el carrito los Wooden Cars que esto es de una esto es una marca muy bonita que se llama Made by Me Made by Me lo que hace es que te da materiales para que tú no solo armes tu juguete de madera o de algún otro material sino para que también lo pintes lo adornes y demás entonces es como muy tradicional arte en arena por ejemplo para que hagas tus de estas cosas que pones luego en casa de las tías y que le puedes regalar es un bonito regalo el presente para el 10 de mayo el día de las madres el nada más mira mamá te hizo un bonito este bote con arena y luego le haces así como salero y ya se mezcló toda la arena Kinerik San Kinerik San para las personas que lo andan preguntando ¿dónde venden Kinerik San? pues también la vendes en Juguetron y aquí la vas a encontrar las cosas de la línea este Alex que son como para jugar son como sets de de roleplaying esto es ready set full zoom zoom mosaico ah estos son mosaiquitos y son cosas como de paper craft para que hagas también tus adornitos y demás miren aquí hay muchas cosas esto es de la línea de Alex de Rubadoop y son piezas esto es para el baño esto es como de foamy y puedes jugar armar y desarmar y juguetes por acá distintos tipos de este lado seguimos teniendo Play Doh Star Wars obviamente este Build Kinerik San Build Kinerik San son moldes también donde puedes construir sets de juegos en un set de juego puedes construir por ejemplo Paw Patrol y Kinerik San aquí lo tenemos abajo puedes hacer a Chase y sus personajes favoritos este es increíble porque además este traen los moldes para que hagas estos personajes de Paw Patrol todavía está Kinerik San Jewels que es este toda esta línea que brillan esta Construction Zone está la línea de Ice Cream Treats están los paquetitos de Kinerik San que estos traen dos colores es el Two Color Pack que está muy bonito el paquete de playa por ejemplo para que juegues a que estás en la playa y bueno pues otras cosas más de Kinerik San que la verdad que bueno verlas porque no las había encontrado a otros lados miren nomás que bonitos animales de peluche también para estos de Jake que está muy de moda por acá tenemos algunos otros plush toys de Hello Kitty los tapetes de Fomi Armable plush toys de Disney de estos plush toys circulares que le digo que son como muy son balls que son como muy famosos muy populares a nivel mundo mundial vamos para acá Bernie de este lado me acompañas tantito Bernie por aquí ya pasamos aquí por ejemplo hay zona de juegos de mesa que vas a encontrar juegos de mesa memoria lotería todo lo que es la línea de monte carlo de hasbro de spin master etcétera etcétera que son los juegos que este tradicionalmente puedes encontrar pero también encuentras por ejemplo Ravensburger rompecabezas que están muy de moda los rompecabezas entonces también puedes encontrar por aquí la línea Ravensburger estos me gustaron fíjense rápidamente pausa aquí me encantaron estos son los ternurines que son una cosa bien bonita miren nada más que chulos animales que bonitos detalles de los juguetitos ternurines lindos estos son de fotorama pero la verdad es que son se me figuran como de esos muñequitos de cuento de televisión de canal educativo ruso o polaco que salían así como ahí de los años 90 tipo Moomins y demás pero vean que bonitos son re lindos y la verdad es que si están muy tiernos están muy bonitos están muy ternurines aquí hay muñecas muñecas chicas medianas grandes está Nancy aparte vamos a recorrer este pasillo así rápidamente Nancy están los clásicos carritos del mercado las cosas para jugar a la comidita al mandado al súper a la cocinita este Baby Alive que son los bebés que se mueven y demás que a mí en lo personal los bebés con movimiento eso siempre me han dado miedo yo creo que es más bien por mi aversión de las películas Crayola Creations que cada vez saca cosas más interesantes primero fue diseñadora de modas luego salieron los relojes este Jewel Fashion y ahora ya tienen línea de uñas tienes más una línea más grande de joyería y cada día crece más Creations Do Vinci de Play Doh que está padrísimo que también es una línea muy similar en ese sentido Creations pero no igual que se enfoca más a cuestiones tal vez más artísticas aquí está nuestra buena amiga Siukul que es una chulada Siukul a mí me encanta Siukul y que ahora con Siukul han salido más kits de juego aparte de los que ya existían está el kit de Siukul básico está el kit de Siukul donde puedes hacer pequeños animalitos y está el kit de Siukul que a mí me encantó que nuestros amigos de Spin Master se volaron la barba con esto donde puedes hacer un edredón efectivamente un edredón de esos de parches de cuadros y que tal vez no es muy grande como viene aquí en la caja aquí dice por aquí dice la medida exacta no me acuerdo pero por aquí dice cuánto mide a lo que yo voy es que trae como 25 parches o algo así pero a lo mejor puedes comprar dos de estos y haces un edredón mucho más grande eso ya depende de ti pero está muy bonito el diseño está muy padre la verdad es que Siukul es la onda para hacer todo este tipo de cosas tenemos Little Mummy que son estos bebés con distintos roles que están bastante tiernitos Sidney Leap que están bastante pues bastante lindas las monas están también detalladitas si te gustan las muñecas como tipo niña con ciertos detalles obviamente te van a fascinar este de este lado de las tiendas juguetrón siempre hay un montón de cosas por aquí pasamos al principio acá tenemos como línea de cuestiones preescolares y aquí hay una línea que a mi productor el señor Bernardo Méndez le va a encantar y tenemos todo lo de Imaginext y efectivamente fíjense hay cosas tanto nuevas como viejas o sea hay de todo de Imaginext el batirrobot está increíble esto es un meca así como de los años 80 todavía encuentras por ejemplo el helicóptero de Batman encuentras el del pingüino encuentras los packs de figuras chiquitas todavía está la línea de Bob Esponja está pues está hay bastantes de Bob Esponja está casi completo está incluso el vehículo que es como una cangreburger tenemos el barco pirata que es como el holandés errante tenemos la lancha de carreras tenemos todavía el monstruo del espacio que este nos encanta porque es bien sci-fi de los 80 todavía hay cosas de la línea todavía hay cosas de la línea Twin Eagle que creo que esta fue de la primera o segunda línea que salió que eran como muy steampunk ah este también es muy steampunk este ya es bastante este oldie pero mira aquí lo puedes encontrar y entre otras ay este que es Bernie el battle rover este no lo había visto esto está enorme es un camionzo tototote lunar monstruoso que también tiene un montón de aditamentos y cosas para jugar Lenny Imaginext que es muy bonita ya saben que somos fans del productor todavía más híjole todo lo que es cara de papá señores señora cara de papá hay muchísimas cosas muchísimas cosas tenemos incluso a Fray Lorraine que está increíble que es de señor cara de papá con el traje de Kylo Ren Fray Lorraine se vuelan la barda con los nombres esto me encanta este versión pirata por acá hay más cosas tal vez de que es Play School Heroes de Jurassic World hay muchas cosas así sueltas por aquí todavía hay algunas cosas de Transformers y demás vamos a pasar hasta aquí nada más tenemos el Hover GT este es el de Batman de la película nueva pero es un diseño de los hovers estos que te subes y avanzas y que bueno en este caso pues trae como ese ese modelito y que está interesante y por acá pues hay vehículos bicicletas y vamos a pasar por acá porque aquí todavía hay algunas cosas de este producto mientras vamos viendo que aquí hay My Little Pony en versión de Play School Friends tenemos obviamente todo lo que es la línea Play School Fisher Price alguien preguntó hace no mucho en la página de internet algo así acerca de Thomas and Friends aquí encuentras muchísimas cosas de Thomas and Friends créeme que la línea es bastante completa incluso encuentras los sets basados en las películas y en los capítulos especiales de televisión y obviamente encuentras por ejemplo voy a jalar de acá de este lado todavía encuentras lo que es el Track Master por ejemplo de Thomas and Friends que es la estación del tren y demás y los sets para que puedas armar todo tu mundo de Thomas y los mini sets de Thomas and Friends que están muy bonitos están padrísimos la verdad están muy 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 lindos estos sets que aquí los vas a encontrar y que pues no siempre los vas a ver en cualquier otro lado porque no son fáciles de ver de este lado bueno todavía vemos este Civil War Captain America que ahorita está muy fuerte seguimos allá con Age of Ultron acá hay Paw Patrol para las personas que preguntan por Paw Patrol Paw Patrol siempre hay un montón de cosas y siguen saliendo más cosas de Paw Patrol tenemos de Learning Resources Smart Snacks Number Pops esto de Learning Resources son juguetes educativos muy bonitos por ejemplo las paletas son del alfabeto y te ayudan a aprender los números y las letras las frutas te ayudan a clasificar por colores y frutas entonces son juguetes didácticos hay una especie de teléfono celular acá tenemos por ejemplo esto para hacer joyería son como cuentas para jugar al karaoke y demás tenemos una una guitarrita una guitarrita eléctrica que está está bastante linda le voy a poner aquí el micro para que la digan tú le rascas y jala y trae letras están padrísimas estas cosas a mí me encantan esos juguetes son la onda yo de niño hubiera querido tener cosas de estas no las tuve la música es bonita bastante pegajosa de micrófono karaoke tenemos aquí uno de estos como son como piedritus eléctricos tienen acá para que juegues y hagas distintas cosas en cada lado las letras y demás estos son juguetes educativos juguetes también que ayudan a que el niño desarrolle su psicomotricidad todavía hay cosas mira todavía hay cosas aquí de Vitec todavía hay cosas de Vitec baby que están padrísimas estas ya no las encuentras en cualquier lado esto si no me equivoco todo lo de Vitec lo traía a Spinmaster en su momento acá nada más para que vean rápidamente el pasillo de las bicicletas los carritos y demás este es muy rápido de ver hay patines hay avalancha para que te raspes las rodillas y te vueles los codos y te rampas un diente si no te subes a un carro avalancha y sales con la pata raspada créeme que nunca viviste en un coche vehículo avalancha el más hermoso y también peligroso del mundo que la verdad es que no es cierto no es tan peligroso es como andar en bici o en patines es hasta más divertido porque es un carro y el verdadero carro deslizador es avalancha con todo y banderín y siempre he contado que yo me raspaba las rodillas pero también me iba yo al pedregal aquí por metro se iba a jugar entonces era medio salvaje más toda una línea que ha seguido sacando y seguirá sacando un montón de sobre todo motocicletas les encantan ellos tienen la línea de Harley Davidson que están muy padres Burago Burago es una de las marcas más importantes a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con carritos hay Hot Wheels hay Burago hay Maisto en estas versiones especiales que son muy bonitas estos son exclusivos de Juguetron por ejemplo los de Rastar que son RC son radiocontroles y están muy lindas y las vas a encontrar exclusivo en Juguetron tenemos obviamente Hot Wheels desde línea básica hasta líneas especiales Matchbox todavía tenemos por ejemplo incluso la línea de Jurassic World de Matchbox los packs de Hot Wheels de las pistas de Hot Wheels los kits de Hot Wheels el Truck Builder que es para armar y unir varias pistas diferentes de Hot Wheels por acá tenemos los Speeders por ejemplo estos de Hot Wheels son los Split Speeders que son esos vehículos que se separan eh van que miran y se separan se separan en dos también padres estos también bien locochones tenemos lo que es Hot Wheels radiocontrol que también son muy bonitos tenemos el Camaro ZL1 tenemos el BMW M3 entre otras líneas padrísimas todo lo que es el Team Hot Wheels radiocontrol que están increíbles acá hay otras pistas que son ya de otras marcas por ejemplo este se llama Super Loops Electric Power Road Racing Set que por lo regular estos mientras tengan bien las pilas funcionan a todo dar y aquí tenemos dos carritos de carrera y dos como Mini Coopers que pueden salir volando y obviamente la reina de todas las pistas que ya vimos también hace rato es Calextric que como ustedes saben a nivel mundial es Calextric que está considerada para hacer pistas de este tipo la mejor marca del mundo mundial las cosas de Tonka tenemos algunas cosas de Tonka que son con garantía de que te mueres tú primero algunas otras cosas de la marca Kat que sacó sus propios vehículos y carritos y demás Cars si todavía andan buscando ustedes vehículos de Cars y recuerdan que es muy bonito coleccionar cosas de Cars aquí van a encontrar un montón de cosas de Cars van a encontrar algunas cosas de Planes también bastantes cosas de Planes diría yo e incluso algunas figuras que luego ya no ya no encuentran en algún otro lado o algunos vehículos que ya no encuentran en algunos otros lugares que tiré aquí es una bolsita para los regalos que está bastante cute y de este lado ahí nada más quiero enseñarles este de Kat que bonito que tiene sonidos también hermosos son una cosa la verdad muy bonita vamos a ir a la parte de adelante pero antes de que vayamos a la parte de adelante quiero que vean aquí las pistolas de agua para que no se me vuelvan locos todo lo que son pistolas de agua junto a los lanzadores más adelante de Nerf y demás pero las pistolas de agua que son padrísimas vamos a ir ahorita a la parte de adelante de la tienda para que ustedes vean todo lo que tienen por allá que son exclusivas y tenemos de este lado Jenga Boom Destreza que son como juegos de destreza Twister Moves Twister Dance Jenga clásico Pop Pop Piñata Pastelazo que es muy divertido pastelazo no incluye crema batida para que tú le pongas tu propia crema acá tenemos Monopoly versión Imperio Monopoly versión México el Monopoly edición de 80 aniversario versión clásica el Monopoly que este es el My Monopoly de vacaciones los favoritos del mundo y más versiones diferentes esto es como una especie de Conecta 4 que está bien padre XL que es como grandote para que juegues a lo mejor en tu casa o en el jardín y cosas parecidas está bastante bueno y las versiones de viaje que también están interesantes Wopit que yo soy fanático de Wopit y todas las son los cubos Rubik y cosas chiquitas para que puedas salir de paseo se acuerdan de los Hexbooks bueno pues aquí todavía vas a poder encontrar algunas cosas de Hexbooks que son estos especie de insectos inteligentes que los ponías en un lugar y se movían por todos lados y podías meterlos en laberintos y demás y además pueden convivir entre ellos y crear una comunidad que a la larga se vuelve Skynet y destruye el mundo tenemos aquí todavía Hexbooks de Transformers de los Nano que están bien padres tenemos de los Circuit Boards que son estas patinetas de skate que tú podías arreglar reparar modificar ponerles llantas quitarle ponerle distintos tipos de líneas y de tablas y están la verdad los boards circuitos están padrísimos además para que también se muevan y todos están increíbles Hexbooks es una línea muy bonita que yo siento que no como que aquí en general en México no supimos qué era ni cómo usarla Megablocks con la línea Call of Duty en todas sus versiones incluso hasta la versión de Zombies de Call of Duty la versión del espacio la versión de Halo de Megablocks que no puede faltar que está muy padre todo lo que tiene que ver con la licencia de Halo y obviamente también toda la licencia Barbie que también está pues bastante interesante en Megablocks tenemos por acá todo lo que pueden ver ahorita de Halo hay una licencia Hot Wheels que está muy bonita que está bien interesante hay de Megablocks First Builders de Dora la Exploradora de Monster High que están muy padres muy bonitos los de Monster High y aparte tienen luces ¿eh? ¿qué tal? ¿cómo la ven? para que vean que hace cosas bonitas First Builders que son como estos bloques grandotes de Megablocks para que puedan empezar a trabajar con este mundo maravilloso y obviamente la línea de juguetes más famosa del mundo Lego que no puede faltar y que bueno Lego tiene una variedad de licencias tan impresionantes como los mismos juguetes Lego que van desde los sets básicos de Star Wars los sets grandes las naves grandes las naves más grandes las naves ultra grandes aquí estamos viendo la X-Queen que está increíble la verdad es que todos los sets de Star Wars son maravillosos y todo lo de Lego y bueno luego se les volvió loco el cerebro dijeron pues ¿qué tal si juntamos los dos modelos más increíbles para construir en el mundo que son Lego y Minecraft y sacaron la línea de Lego Minecraft que está brutal y que está impresionante y que la gente se vuelve loca con ella Speed Champions que son todos los carros de velocidad desde Muscle Cars hasta carros de Formula 1 NASCAR y demás Jurassic World que está bien padre la línea de Jurassic World yo les recomiendo este es un tip yo les recomiendo que si van a coleccionar ahorita algo de Lego coleccionen cosas de Jurassic World porque esta línea ya no va a volver a salir seguramente y se va a acabar y va a ser al rato más difícil Super Heroes de Marvel esto me encanta yo no sé yo no sé si Lego también está conquistando el mundo poco a poco pero ¿cómo es posible que en una misma línea Super Heroes Marvel y Super Heroes DC Comics o sea hello están mezclados y puedes hacer tus propios mashups de Lego entre DC y Marvel cosa que ninguna película ha hecho más que los cómics en algún momento hicieron sus crossovers pero tú los puedes llevar a la vida con Lego y a lo mejor le mezclas también Ninjago versus DC Comics y versus Marvel y versus Shima que por ahí andan también tenemos estos sets padrísimos este set del Joker que es como el parque de diversiones que está espectacular tenemos por ahí la torre de Tony Stark tenemos Nexon X estos están increíbles esto de Nexon X están impresionantes están maravillosos son unos sets pero mágicos de verdad con los que no solamente puedes jugar porque hay todo un hay todo un sistema de juego en torno a ellos sino que además las figuras una vez que las armas tienen un movimiento tienen como articulación están brutales la verdad me encantaron los nuevos sets de Lego Classics que están muy bonitos y que hacen alusión a esas primeras bloques esos primeros bricks plásticos que salieron línea de Scooby-Doo Lego City Creator que también ya saben que es una línea clásica de este lado Juniors etcétera etcétera Lego City Scooby-Doo y más cosas y antes de que se me olvide bueno pues como ya aquí está Angry Birds The Movie pues Angry Birds también viene con Lego de la mano de esta licencia para todo lo que va a ser la película de Angry Birds y obviamente como Mega Blocks no se quería quedar atrás Mega Blocks saca lo que es Tenish Mutant Ninja Turtles Tortugas Ninja en distintas versiones desde la versión de Tenish Mutant Ninja Turtles básica de Nickelodeon hasta Out of the Shadows que están bien padres y que tienen un montón de cosas porque además son sets y sonido esto basado en la película de las Tortugas Ninja esto basado en la serie de televisión de Tortugas Ninja y que bueno pues obviamente ya depende de ti de que eres fanático el que quieras coleccionar una u otra cosa Playmobil Playmobil es uno de los juguetes favoritos de todo el mundo no solo por su capacidad de creatividad sino por la forma en la que representan el mundo y sabes que Playmobil tiene un montón de cosas maravillosas en sus líneas y además son juguetes espectaculares por ejemplo tenemos City Life que es como es como Grand Theft Auto pero en Playmobil entonces puedes jugar ahí con tu ciudad y todo tienes una grúa enorme que es City Action tienes un mundo de hadas por ejemplo que es la torre mágica de las hadas que tiene música y luces y sonido y demás tienes la cueva pirata que los sets piratas son clásicos el set de monstruos que está precioso Summer Fun que es para cuando vas como de vacaciones y demás tenemos los motores para los distintos sets tenemos el parque de diversiones en sus distintos sets tenemos el Porsche que además este Porsche trae unas piezas que le puedes quitar para tunearlo y quede más padre que quede más moderno tenemos obviamente de este lado los sets clásicos como Super 4 que son los caballeros en este caso los Knights el avión tenemos este que es como coche de espía super moderno los este increíble tenemos Wildlife que es el Arca que este es uno de los sets más famosos favoritos y hermosos en toda la historia de Playmobil los sets de bolsas que son por ejemplo en este caso distintos animalitos aquí encuentras cebras y demás y te dice que visites el canal de YouTube de Playmobil así como la página de Facebook para que puedas ver toda la información que tienen los sets futuristas y demás Melisandog Melisandog es una marca que hace distintas cosas para niños disfraces pero sobre todo a mí lo que me gusta mucho de Melisandog son sus casitas de madera y sus figuras de madera que son hermosas tienen un granero de madera muy bonito una casa de madera de muñecas un castillo de madera figuritas de madera trenecitos de madera con una calidad excepcional la verdad muy bonita muy lindos al tacto con ese aroma clásico de la madera de los juguetes que no puede faltar y obviamente tenemos también todo lo que es la parte de mostrador de juguetrón que vamos a pasar rápidamente ahorita que no hay nadie para que lo vean en juguetrón el mostrador es muy mágico porque es la parte final de la tienda pero también puede llegar a considerarse la parte más importante porque hay figuras exclusivas y figuras especiales por ejemplo tienes la línea exclusiva de barbie este es un modelo de la primer barbie que se hizo y que salió a la venta ahorita de lo que es este teenage fashion model collection que lanzaron varias barbies famosas esta es la esta es la réplica de la primer barbie que se hizo a nivel mundial entonces puedes tener ya una réplica muy bonita muy bien hecha de la primer barbie y tienes otras líneas por ejemplo barbie look birdie wishes y obviamente aquí en las temporadas como la temporada navideña y demás tendrás la versión especial de estas barbies tenemos a summer soupies que son estos te acuerdas nuestro amigo summer de spin master que es ese mascota inteligente tu compañero que puedes adoptar bueno pues tenemos aquí summer soupies que son como unos cachorritos son versión chiquita hacen más o menos lo mismo que hace summer pero en versión petite y son bastante tiernos tenemos por ejemplo los minifigurines de lego tenemos los minifigurines de megablocks tenemos mecano de nuestros amigos también de spin master aquí está mecano evolution tanto en versiones pequeñas como en versiones más grandes tenemos la casa de lego de los simpson tenemos mindstorms que es de lego y que son estos robots programables bueno es este robot que puedes programar con distintas funciones y hacerlo distintos personajes la casa de lego de los simpson es una maravilla sets de peppa pig sets exclusivos por ejemplo de figuras de russ que están padrísimas tenemos de the walking dead tenemos acá wally y eva que esto es de la colección de disney pixar esto es de thinking toy que están muy bonitos son varias versiones aquí tenemos a bruce a nemo de buscando a nemo a eva a señor increíble a mister increíble y a síndrome y a wally que estas figuras la verdad si tú las puedes coleccionar no son muchas van a salir más pero ahorita están estas es una línea de pixar y es una de las líneas más hermosas de juguetes que vas a poder encontrar en el mundo les decía que hay cosas de russ tenemos cosas de marvel legends de infinite series tenemos obviamente algunos ya vehículos especiales de hot wheels que precisamente para que se conserven en las mejores condiciones y tú te los puedas llevar a tu casa pues se encuentran en esta parte tenemos algunas cosas de black series por ejemplo titanium series de star wars si te faltó alguna pues aquí vas a encontrar muchas esta es la nueva línea aquí está el número 12 13 que son las nuevas que están saliendo entonces coleccionalas rápido los hot wheels especiales de star wars episodio 7 el despertar de la fuerza cosas de su utopía tenemos aquí bb8 por ejemplo de radio control que es hermoso también tenemos furby boom furby full rings tenemos cosas de minecraft que también están bien padres todos los juguetes de minecraft y demás y bueno amigos eso es básicamente lo que tú puedes encontrar en juguetrón que es una una tienda maravillosa es una tienda mágica yo te recomiendo que visites cualquiera nosotros estamos en el que está aquí por el pedregal muy cerca de este la zona de perisur en periférico y la carretera picacho a jusco pero la verdad es que vale la pena que visites cualquier tienda juguetrón que te encuentres porque en todas absolutamente todas vas a encontrar el mejor surtido de juguetes y siempre con distintos precios y descuentos que son muy atractivos y además bueno te la vas a pasar súper bien porque puedes interactuar mucho con los juguetes cosa que a mí en lo personal me gusta mucho y disfruto como no te lo puedes imaginar recuerda entonces juguetrón donde viven los juguetes es el lugar para que pases un momento mágico con tu familia y que aparte encuentres artículos coleccionales para todos aquellos que buscan cosas muy especiales y que luego no encuentran en otros lados y siempre con ofertas y distintos descuentos les recuerdo que antes de que se me olvide tenía que hacer esto antes de que me olvide Winops lo que se cita Winops que son estos robotsitos de cuerda que son clásicos ya porque se están volviendo muy atractivos miren como como corre la jirafa miren como baila este es literalmente mira como baila el esqueleto el robotsito que más tenemos acá tenemos un este es un drácula bailarín que está bastante rifado ahí está tenemos por acá una rana que también baila que más tenemos por acá tenemos ah este este que fue el que mucha gente preguntó en la página de internet en canal de youtube que es el famoso robotsito tipo perdidos en el espacio que mueve sus manitas y camina y demás está muy padre la verdad es que esto es de centrojuguetero.mx unas cosas muy bonitas vale mucho la pena que le den una revisadita a todo lo de Winops que está muy bonito y bueno amigos eso fue todo por hoy en el programa les recuerdo que visiten www.juegosujetas y coleccionables para que estén al pendiente de todas las sorpresas que tendremos preparadas para ustedes así como el canal de youtube twitter, instagram y todas las cosas que ya saben ustedes que tenemos muy 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 siempre preparadas y listas con sorpresas para todos los que nos siguen el señor Bernardo Méndez estuvo en la cámara yo soy Omar Flosy Carrasco y nos vemos la próxima en Juegos Joguetes y Coleccionables